Lengua de Tierra Antonio Monroy, el dramaturgo de la lengua. Actualmente estoy preparando una película, acabamos de hacer el teaser, es una película que se grabará, antes se filmaba, ahora se grabará el año entrante. En este momento estoy viviendo la increíble experiencia de estar en el Museo Indígena, que es un espacio que yo no conocía como tal, lo conocía como una construcción sin medida derruida que anteriormente había sido la aduana de pulques de la Ciudad de México. Lengua de Tierra 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 La carrera En esta película tuve oportunidad No únicamente de aprender a pronunciarlo Sino el aprender a respirar En otro tiempo A otro día Como sucede con muchas de las lenguas Que tenemos En nuestro país Es ocultada por quienes lo hablan Porque son motivo de discriminación Todos los niños Que nos veían A nosotros sentados en el restaurante Y primero Se acercaban con curiosidad Y cuando nosotros Tratábamos de hablar Con ellos Para darle un poco más De veracidad Al náhuatl Que nosotros estábamos aprendiendo Ellos negaban Que hablaran Que hablaban náhuatl A ellos se les había inculcado Que había que dejar la banqueta Para la gente de razón Después de platicar nosotros Con algunos de ellos Y que ellos ya empezaron A acercarse De repente para mí fue Muy rico El darme cuenta Que los niños Ya no ocultaban El náhuatl Sino que trataban De acercarse con nosotros Y enseñarnos Lo que ellos Lo que ellos sabían Antonio Monroy Un auténtico políglota De nuestro patrimonio universal Posteriormente Hice Rito Terminal Que dirigió Oscar Urrutia La hicimos en Oaxaca Y la La hicimos en Zapoteco Otra manera de ver las cosas Otra manera de respirar El tono de la película Era otro En esta película Rito Terminal Soy uno de los guardianes De la tradición Cuando llega un extraño A nuestro pueblo A la maestra Soledad Ruiz Que es Quien es la guardiana Mayor de las tradiciones De esa comunidad Me encarga a mí Que hay que hacer algo Para que este extraño No se lleve A una de las De las jóvenes Que son De las favoritas Por eso que me dice Algo tienes que hacer Pero este hombre No puede venir A violentar Nuestras costumbres Y es cuando yo le digo esto Bina te quine te ocuro Hiko tsa vena Nukutsa asa Hanani hamasu ha Yúúsa ku Chii hiii chi Yunkasun iku kóote Chinyu ni aatekú Yo chiy masu ni a Jinyu kai kuku yo También he estado con los lacandones Otros hermanos que han sido discriminados Y ellos, por su parte, son generosos Cuando yo estaba en la selva lacandona Ellos me decían, bueno, nosotros vivimos aquí en la selva Pero la selva no es de nosotros, es de todos Vengan y ayúdenos a cuidarla Creo que esa manera generosa de existir Es una muestra de que sin apropiarnos de las cosas Podemos tomar un poco de la sabiduría ancestral Ser generosos y con esa misma generosidad Cuidar no únicamente la tierra que poblamos Que es nuestra herencia Sino una herencia todavía más fuerte Que es las culturas Las culturas madres La tierra es de todos Aunque hay una frase también en náhuatl Que es muy rica Y dice El mundo es tierra tenosca Noche a huyani Ashkani nismati muchi tlaltipak Tlakanoche te ojo tlaltipak Tlakanoche te ojo tlaltipak Tlakano y huizmi Impegualizli tlakat insetioksiwak Tlintlas te ojo tlaltipak Tlintlas te ojo tlaltipak Tlalok klamakaski Tlintlas te ojo tlaltipak Tluitlas te ojo tlalok klamakaski Tlintlas te ojo tlalok Tlaltipak Tlintlas te ojo Tlalima tlalok klamakaski Aprender el náhuatl y otras lenguas No es únicamente aprender la pronunciación o el significado Es aprender otra manera de caminar por la vida Otra manera de relacionarse con lo que está junto a uno A encontrar el color de las palabras A encontrar la temperatura de los conceptos Ya encontrar lo que toda una idea podía englobar en una palabra Y además que no era extraño para mi interior Aquella lengua tan rica, tan musical Que en el primer acercamiento me había hasta asustado Yo pensé que no iba a poder Fue algo que me conmovió mucho el empezar a pronunciarlo Y empezar a sentir cosas dentro que me facilitaban El irla comprendiendo e irle dando el ritmo necesario Para poderme expresar Creo que la lengua Cada una de las diferentes regiones De las lenguas de las diferentes regiones Han tenido sus propios mecanismos de defensa A veces parece que han desaparecido Pero creo que se han mantenido un poco Ocultas como un mecanismo de defensa Pero actualmente, sobre todo en la gente joven Ya hay ese ánimo de no apenarse Por hablar sus lenguas madres Y actualmente Como resultado del gran trabajo de muchas personas Se están revalorando las lenguas madres De todo el país Entonces eso ha hecho que mucha gente De todas las edades Tenga interés en tener más acercamiento Y un conocimiento más profundo De todas las lenguas que tenemos en el país Versos de tierra En voz de los hombres verdaderos NON ANZIN IQUAL NEMIGIS MUTLEQUIPAN SI MECHTOCA GUAM QUAGTIAS DITLA SCALI CHIGUA SOMPA NO PAMPA SI CHOCA IGUANT LA CAMIS LATAMIS SI GUAPILI TLEGATI SOCA Chiquilwi, Chocóqui, Coahuila, Techotica, Popoca Si el universo es tierra tenoshka, bueno, vamos a cuidarlo, vamos a cuidar nuestras lenguas, nuestras tradiciones y creo que podremos entregarles a las generaciones que vienen un mundo mejor. Yo sí, soy indio y me siento orgulloso de ello y entre más orgulloso, más indio me siento. Lengua de Viera Chiquil, Tíklan, Coce Y yo sí, soy indio y me siento. Chiquil, Tíklan, Chiquil ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.